Irina Baeva tiene un nuevo apodo, a ella ya le están llamando la Chicle Baeva. La actriz rusa no se le separa ni un solo segundo a Gabriel Soto, porque aseguran existe la posibilidad de que alguien más se lo baje. No contenta porque supuestamente le pidió a su novio que abogara por ella para que la metiera en su nueva telenovela. Parece ser que la actriz Irina Baeva trae el marcaje personal a Gabriel Soto. Muchas personas aseguran que ella no se le separa ni para ir al baño, pues al parecer ella no quiere llevarse una sorpresa y que de último momento le quiten a su enamoradizo galán. En los pasillos de Televisa está corriendo el rumor de que supuestamente Gabriel Soto aceptó participar en la nueva telenovela llamada Amor Divino siempre y cuando le den también un papel a Irina Baeva. Tras considerarlo, parece que la producción aceptó esta condición. Ahora, otra vez veremos a Gabriel Soto. Junto con Irina en la pantalla chica. Si bien Irina Baeva tal vez estaba esperanzada a que le dieran el papel principal, al final esto no fue posible ya que los altos mandos de Televisa ya le habían comprometido ese papel a la guapa actriz Eva Sedeño. En premio de consolación a Irina, a ella le dieron el papel de la mala de la historia, conforme es por aparecer de nuevo en una producción. Aparentemente el que dice no está nada contento es Gabriel Soto. Dicen que Irina Baeva no se le separa ni un solo segundo y que al parecer trae a raya a todas las actrices del proyecto para que ni siquiera se fijen en su galán. En una información revelada por el propio periodista Juan José Origel, Irina tiene en marcaje personal a Gabriel Soto. Pero no conforme con esto, Irina también le quiere quitar cámara a su colega Eva Sedeño, quien al parecer ya fue confirmada como la protagonista de esta novela. Fuentes cercanas afirman que Irina todo el tiempo está vigilando a Gabriel Soto, que ella siempre está pintando su raya, marcando su territorio, para que absolutamente nadie se le acerque a su galán. Además de que por supuesto ella podría aprovecharse de los reflectores que tiene su novio, para poder obtener más y más papeles en melodramas. Medios de comunicación han asegurado que Irina aceptó ser la sombra del actor por un tiempo. Y según cuentan, esto se debe a que la actriz rusa no ha logrado consolidar su boda con Gabriel Soto. Por esta razón, ella está dispuesta a absolutamente todo, con tal de que Gabriel no caiga en alguna tentación por ahí. Además de esto, parece que Irina estaría muy preocupada porque Eva Sedeño ya anda solterita, tras romper su noviazgo con el hermano de Fernanda Castillo. Por esta razón, la actriz rusa estaría más vigilante que nunca, para que su novio no rebase el plano profesional con su coprotagonista. Por esta razón dicen que lo sigue por todo Televisa, para que no se presente por ahí o por allá algún desliz. Varios rumores por aquí y por allá aseguran que el elenco de la producción Amor Divino ya siente su presencia algo incómoda. Esto principalmente porque Irina parece que no suelta a Gabriel. Pero entonces, ¿qué pasará si en esta telenovela Gabriel Soto tiene que darse un beso con Eva? ¿Acaso Irina se va a poner ahí en medio para no permitirlo? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.